Vale, papá, entonces, ¿tú qué harías en mi posición, en mi lugar? Mira, mira a Sophie, ¿eh? Le metí la pinga y mira, loca, se volvió por mí, ¿has visto? ¿Y ahí salí yo? Claro. ¿Qué me recomiendas que haga entonces, papá? Por eso no quiero, por eso no quiero tener sexo, porque se enamoran de mí, ¿sabes? ¿Sientes que te utilizan como un juguete sexual? Claro, por eso. ¿Y qué me recomiendas que haga? Bueno, hijo mío, lo primero es un alargamiento de pene, porque lamentablemente tú no has salido tu padre. Eso es lo primero. Después, blanqueamiento anal, es importante tener el culo bien limpio y blanqueado. Vale, tomo nota, ¿eh? Vale, después, a ver, la cara, a ver, tampoco la tienes tan mal, pero el pelo ese de Mindundi, la verdad que... No sé, ¿eh? ¿Tú crees que me queda mal el pelo? Estilo propio, sí, estilo propio, ¿vale? Tener estilo propio. Esa manera de copiar el estilo de tu padre no es bueno. ¿Pero qué te he copiado? Si no te he copiado nada. Hombre, el collarcito ese, la chupita de cuero, las botitas... ¿No las has copiado tu padre, eh? Las gafitas esas que me llevas, ¿eh? A ver, las gafas sí, pero las gafas porque está guay. Estilo propio, ¿vale? No ser un NPC, ¿vale? Básicamente, no vestirte como un NPC, como literalmente se visten todos los de esta ciudad. Como un NPC de un videojuego se visten. Vale, papá. ¿Y qué más? Tener personalidad. Eso, hijo. Personalidad se llama. No comparte los coches que se compra todo el mundo. No comparte la misma ropa que se compra todo el mundo. Personalidad. Después, no ser un mindundi al hablar con ella, ¿vale? Sea ingenioso, hazla reír. Es lo importante. Hacerla reír es lo más importante de todo, hijo mío. Da igual que la tengas de 25 centímetros. Si la tienes de 25 centímetros, probablemente pillarás. Pero luego, en cuanto acabe, si no se ha reído... ¡Sea! A la mierda todo. ¿Y cómo hago que se ría? Pues... Siendo elocuente. Le dices cositas. Le dices... Eh... No sé. Es que hay muchas cosas. Depende de lo que... De este. ¿Tú cómo te ligaste a mi madre? La hice reír mucho, hijo. Le dije... Lo primero que... La primera cuento que tuve con ella es muy importante, el primer encuentro. O sea, si la haces reír en el primer encuentro, la tienes ganada. Si eres un mindundi y un mierda seca, no. Es bueno, ¿eh? Porque tú no puedes sentar a ti y decirle... Hola. Hola, me llamo... Me llamo yo mal. Me ha dejado tocarte una teta. Tonto, ¿qué, niño? ¿Eres tonto, qué? ¿Eh? Y qué le dijiste... Pero que fue lo que fue... Se entra, se viene así. Lo primero de todo, se entra así, mira. Así. Ey. ¿Qué tal, nena? Tú tienes que ser la hija de Oppenheimer. Y te dirá... Ah, no, ¿por qué? Porque tremenda bomba nuclear te cargas, baby. Pero obviamente no con este acento. Porque este acento es para parguelas. El acento que importa es esto. Él solo... Él solo se hace por un logo. Que lo que, mi loca, Dios mío, tú tienes que ser la hija de Oppenheimer, mi loca, por tremenda dos bombas nucleares que tú te cargas. Es que muere, es que muere, cabrón. Es que papá, es que eres bueno, papá. Es que... Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. ¿Le dijiste la Oppenheimer a mi madre? ¿Vas a seducirla? La primera vez que la conocí. No le dije ni hora, le dije la Oppenheimer de una. Pam. Claro, es que así... Un bebé con ella. Un bebé, pum. Un bebé con ella. Le dije la Oppenheimer a un niño. Pam. De una. Embarazada. Qué cabrón. Aprende. Te falta calle, hijo. Te falta calle. Sí, no, no. Totalmente, papá. Totalmente. A la Summer, pues bueno, me pilló mal. Me pilló mal porque empecé con tonterías de... Qué bonita eres. Cuando ven tus debilidades... Claro. Empecé a decir... Qué bonita eres. ¡Tonto! Que no vas a afiallar en tu vida, tonto. Así. Es como me tenía que haber dicho yo. Me hubiese dicho yo eso. Me dejó plantado ahí, luego rectifiqué. Luego le dije que bueno, que la perdonaste. Nada, que no sé qué. Es que tiene toda la razón, es verdad. Los cuernos me puso. La cerda. Sí, tienes toda la razón, papá. Es que de verdad... Pues sí, pues sí. Hay que ser así, hay que ser así, hijo. Hay que mantener estatus alto para que ellas digan... ¡Buah, qué porte! ¡Qué seguridad en sí mismo! ¡Qué sexy! Y luego ya, acompañado de... 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 De esta carita. ¿Qué más que es? Papá, tu carita es un poco NPC, ¿eh? ¿Qué hablas, payaso? ¿Qué dices? Que mi cara es NPC, tú, que hablas tonto. Y el pelito, bueno, vale. ¿El pelito? ¿Qué más le lleva la ciudad a este pelito, dime? Ya, eso es verdad, ¿eh? Perfecto. Diferencias. Diferencias entre los NPCs y yo. Eso es verdad, ¿eh? ¿Quién lleva tu pelo? ¿Le lleva hasta Kenflow tu pelo? No, pero sí que es verdad que hay un tío que va igual que tú. Porque es un copión. Igual que tú. Mira el pelo que llevas, ¿eh? Ese pelo le lleva a Kenflow, ese pelo. Pero de verde. Ya, pero... NPC. Pero Kenflow es feo. Si quiere, igual. Yo mira que la cara tengo de mala hostia. ¿Qué te crees? Que por cortarte un poquito las cejitas... ¿Ya está o qué? Sí. Sí, hijo, ¿eh? Hijo, eres tonto, de verdad. Esas cejitas las tienen cortadas todos los que van de pandilleros, los NPCs, los negros NPCs que hay por toda la ciudad. Ya, eso es verdad. Vale, papá, pues me cambiaré las gafas, me cambiaré el pelo y... Bueno, hay que tener personalidad, flow, personalidad. Eso. Sin razón. Es lo que le gustan a las mujeres. No, no, no un tío random. Ahí. Yo, si con esta cara ligo, imagínate. Imagínate si fuese más guapo. Es verdad. Porque las mujeres están hasta la polla de encontrar tíos guapos por la calle, tíos sexys, tíos que tienen músculos, que tienen la cara perfecta. Están hasta la polla. En cambio, yo tengo mis debilidades y dicen, wow, si este tío, con todas las debilidades que tiene, de que no es perfectamente sexy como todos los pedazos de NPCs que hay por ahí, y aún así tiene esta actitud, wow, tiene personalidad. Sí, tiene razón. Ahí está. Y toallita. Toallita, cada vez que hablo conmigo, pues una toallita. ¿Por qué toallita? ¿Ya sabes por qué? Toallita. Papá, es que tú tienes muchas... Es que tú sabes, papá. Es que sabes. Claro. Es que tú sabes. Estoy hablando con ellas por teléfono. Están sentadas, pam, toallita. 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 Joder, papá. La verdad es que con esta charla soy un hombre nuevo, ¿eh? No sé, no sé. Bueno. Están 5.000 pavos. Oye, papá, por cierto, el dinero de abajo, ¿tú crees que podría coger un poquito para comprarme el urus? No. ¿Un poquito? No, porque mañana lo vamos a repartir y no quiero hostias para la repartición que me lío. ¿Pero un poquito o qué? Y si faltan 50.000, ¿eso va a dar cuenta de nadie? No, no, cojo. Tú estás loco, chaval. No, ni se te ocurra tocar el dinero. Además, lo tengo contado. Vale, papá. Si desaparece algo, has sido tú. Así que si alguien lo roba, te ganará la pena. Vale, yo no toco nada. Bueno, papá, muchas gracias por tus conocimientos. Así soy. Lo voy a aplicar, que lo sepas. Muy bien, aplícalo. La primera que se me cruce. Bueno, a ver. Tiene que estar buena. Si no, no. Vale, sí, tienes razón. Pero es una corrococada en el culo. Ojo. Pero te vas a cansar, amigo. Entonces, no busques, no busques solo un físico. Es importante buscar más adentro de eso. Y no me refiero debajo de las pragas, pero me refiero en el interior, ¿sabes? ¿Pero quién eres tú y qué has hecho con mi padre? Eso es cierto, hijo, eso es cierto. Lo he aprendido a lo largo de los años. Yo pensaba que lo importante era que estuviese con más buena posible mejor, pero no, la verdad. Porque luego hay algunas que son medio retrasadas. Y no pegan. Entonces, tienes que buscarte una mujer que sea inteligente. Que sepa hablar. Que sepa de cosas. No la típica idea que le dices, hola. Hola. No. Que tenga personalidad. Mira, Mini. Qué bonita era y qué personalidad tenía. Bueno, y sigue teniendo, no está muerta, ¿no? Pero, ya sabes. Joder, papá. De verdad. O sea, me estoy quedando loco, ¿eh? Así sabe. Un roneante. Un roneante evolucionado. Evolución de roneante. Así soy. Madre mía, papá. O sea, quién te ha... He aprendido durante los años. He aprendido durante los años. Al final no... Pero bueno, un culito de vez en cuando no está mal. También te digo, hijo mío. O sea, no te vas a casar la primera tía que encuentras. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, primero hay que probarlo todas las atracciones antes de montarte la atracción que más te gusta, ¿sabes? Claro, no te vas a montar directamente una atracción y vas a decir, esta es la que más quiero en la vida. ¿No eres tonto? ¿Qué te pasa? Claro, antes de subirte al Furious Baco tienes que ir al Dragon Cat, al Tutuki Splash, ¿no? Tienes que meterte en todas las atracciones que veas. Dices, esta, 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 esta. Hasta las que son las tazas esas que dan vueltas, que son una pedazo de mierda. Y sabes que te vas a marear. Pero dices, me voy a montar también. ¿Por qué? Porque hay que probar, hay que tener experiencia. Aunque sepas que sea una mierda de atracción, que digas, oye, esta atracción me va a hacer vomitar. Pues eso. A ver si te dice que si me va a hacer vomitar. No, pero si es por la pizza, sí. Joder. Aprende, me cago en la hostia, niño, que te falta calle. Bueno, me piro, que te jodan. Adiós, papa. Gracias. La madre que lo puto parió. Chat. Por eso. ¿Vale? Por eso. Este cabrón de aquí. Es el puto mejor streamer. ¿Me escucháis? Y es el puto mejor roleplayer. Podéis decir muchas cosas. No, es que tal, es que no sé qué. Pero por eso este cabrón que acaba de estar aquí. Que literalmente en cinco minutos nos ha puesto de vuelta y media. Por eso este cabrón es el puto mejor roleplayer que tenemos. Que sí, que quizás no siempre seguimos las normas. Hacemos el capullo, utilizamos el Discord, todo lo que tú quieras. Pero hermano. Escúchame. No me toquen los huevos. Y no estoy hablando de los slams, que los slams me suelen entre cojones. A nivel ya, como personal. O sea, escúchame. O sea, el puto Nexus. O sea, literalmente. Iba a jugar a los dardos. Dos cosas le hemos dicho. Y mirad lo que nos ha soltado. Que en verdad... Es en plan risas, jiji, jaja. Bueno, pues ya está, es broma. Pero nos ha soltado un discurso de la puta hostia que encajaba perfecto en la historia. En el momento en el que nos lo ha dicho. Y ha soltado factores, hermano. En Godshot. Y esto... Ahí sí que me pongo sensible. Porque eso sí me toca la vena. Es jodido como siempre aprendes de Nexus. Y por eso es una persona que admiro tanto en su trabajo. Porque pasan los años... Y pasa el tiempo y siempre se aprende de él. Cago en Dios. Si ya no digo, ahora bájeme un poco a otro.